Música Bienvenidos Slayer, hoy te explicaré algo que ya habrás notado en tus grandes cacerías Y es esto, puedes fijarte aquí todo este arcoiris de colores que salen con los números Bueno mi joven Slayer, esos son los tipos de daño Existen por el momento 4 tipos de daño, el daño estándar, el daño de partes, el daño noqueador o stagger en inglés A mi me gusta llamarle stun Y por último el daño de heridas Ahora les explicaré como funcionan estos 4 tipos de daño en el juego Y para esto voy a requerir de la ayuda del joven Embermaid o Envy como me gusta llamarle Bien Envy, comencemos Comenzaremos con uno muy protagónico y es el daño en partes que es representado con el color amarillo Verás, cada parte del bimon tiene su propia barra de vida, la cola, la cabeza, las patas, etc Al bajar toda esta salud, la parte es destruida y te permitirá recoger esa parte del piso En algunos casos te la van a añadir directamente a tus objetos Esta parte te servirá más adelante para construir diferentes armas o armaduras Por lo cual es bastante importante Esto está muy relacionado con el siguiente tipo de daño Que es el de herida, representado con el color rojo Imaginemos que las barras de salud de cada parte tienen además una pequeña barrita de color rojo Al bajarla, la parte recibirá una herida Esta se nota de la siguiente forma, es una clase de fuente de éter azul Como lo estamos viendo aquí en Envy ¿Pero para qué rayos sirve una herida? te preguntarás Pues obvio es para hacerlo sufrir más No, 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 no Eso te permite que otras armas tengan un bonificador de daño cuando atacan esta herida Esta herida se pierde una vez que la parte se rompe Eso quiere decir que hay que aprovechar mientras la herida se mantiene El siguiente tipo de daño es el noqueador Que es representado por el color azul Esto se representaría como una única barra de salud Una vez llegado a cero, el bimon caerá al piso Lo cual te va a brindar unos deliciosos minutos para atacarlo con todas tus fuerzas Ahora bien, una vez que ya ha sido derribado, la barra se volverá a llenar Lo cual te permitirá derribarlo una vez más De hecho si eres bastante habilidoso y tienes el suficiente daño El bimon podría quedarse aturdido constantemente Este tipo de daño no se hace en cualquier parte Funciona cuando le das al bimon en la cabeza o en las piernas Aunque cuidado, en las piernas solo tiene el 50% de efectividad Y no todas las armas pueden hacerlo Vamos a ver un pequeño ejemplo Aquí está Envy, sufriendo de muchísimos golpes ¿Puedes ver esos números azules? Notarás que al estar cerca de derribarlo Saldrán unas estrellitas alrededor de su cabeza Como una caricatura Y significa que estás a punto de derribarlo Por último está el daño estándar Representado con el color blanco Este es el daño más importante, entre comillas Pues representa los puntos de salud real del bimon Una vez que este llega a cero, la criatura morirá Sorry Envy De seguro te preguntarás ¿Cómo puedo conseguir más de este daño blanco? Digo, no me interesa conseguir partes ni hacer heridas Pues me alegro de decirte que la respuesta es muy fácil Y además muy cómoda Simplemente golpealo Verás, aunque tú veas solo daño de partes Realmente un porcentaje del daño de partes También se le reduce a la vida general de bimon Y además cuando la parte es rota En esa sección solo generarás el daño estándar De destacar lo siguiente El daño noqueador y el daño de heridas No tienen esta cualidad No le va a reducir ningún tipo de porcentaje al daño estándar Además existen ciertas células que por ejemplo aumentan el daño de partes Pero este aumento es directamente proporcional a la vida amarilla Y no genera un aumento en el daño blanco o estándar Ahora hablemos de las armas y el tipo de daño que hacen Si te gustan los juegos de rol Ya sabrás que las armas tienen diferentes efectos al golpear Y a mí me gusta en lo personal llamarlos de la siguiente forma Existen las armas cortantes, contundentes y perforantes En Dauntless las armas cortantes son las que tienen una hoja afilada Como las espadas, hachas, el golpe fuerte de la pica de guerra Y las hojas encadenadas Estas armas tienen un bonificador extra Y hacen daño en especial a la cola y a la cabeza Importante, es daño en partes De igual forma estas armas hacen daño noqueador De igual forma hay que aclarar que este daño noqueador no es tan grande Como lo hacen las armas de daño contundente Y hablando de estas voy a mencionar una de mis favoritas El mazo Este es el especialista en daño noqueador Tiene un bonificador, no sé de cuánto, no lo logré encontrar Pero genera mucho daño en la cabeza Esta es la única arma que tiene un bonificador tan grande A veces podrás notar que el hacha puede hacer muchísimo daño noqueador Pero es porque en general el hacha puede generar mucho daño Existe otra arma que está en la categoría de daño contundente Y son los repetidores Si, ya sé, es muy extraño, yo lo hubiera puesto en perforante Sin embargo estas no pueden generar daño noqueador Y de hecho tampoco ningún tipo de daño extra Solamente apartes Se le pueden agregar células pero no es lo más recomendable Ya por último tenemos el daño perforante Que pertenece únicamente a la pica de guerra Pues su golpe débil es el único que puede realizar daño hiriente Sin necesidad de ningún tipo de célula Ya mencionamos que las heridas generan un daño extra Pero vamos a explicar esto más a fondo Las armas con daño cortante Que son las que ya mencionamos Reciben un 50% más de daño extra Al impactar en una herida Excepto el golpe fuerte de la lanza Y ahorita les explicaré esto Y las armas contundentes Como el mazo y los repetidores Solo reciben un 25% más Ahora les explicaré lo de la pica Verán, aunque tenga un daño cortante Con su golpe fuerte Todo el daño de la pica al impactar en una herida Que ya está hecha Recibirá una penalización de menos 25% del daño Yo sé, esto es muy extraño Pero así es el mecanismo que le dieron a las picas de guerra Así que hay que tener en cuenta dos cosas Uno, cuando vayas con picas Asegúrate que tus compañeros lleven otro tipo de armas Que se beneficien de las heridas Y dos, una vez que realices una herida en un bimon Pasa a otra parte Pues no vas a generar ningún tipo de daño extra Bueno, eso ha sido todo Slayers Espero que este video te haya ayudado A entender cómo funciona Este mundo de dolor y sufrimiento ¿Verdad Envy? Los veo próximamente en el campo de batalla Y éxito en sus cacerías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!